Porque la bebida parte de la vida La música también Mientras hay la vida Bailaremos las canciones De precia linda La dulzura del amor Quieres verme llorar, sufrir, llorar Eso quieres tú Pero no podrás Quieres verme sufrir, llorar, sufrir Eso quieres tú Pero no podrás No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Pero no llorar No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar Cruzando fronteras Chile Bolivia Y para Nicota Y la Huali Santa Cruz Y toda la provincia de Cantarame Oye, esperanza Cerramos Quieres verme llorar, sufrir, llorar Eso quieres tú Pero no podrás Quieres verme sufrir, llorar, sufrir Eso quieres tú Pero no podrás Pero no podrás No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar Quieres verme llorar Quieres verme sufrir Pero no podrás Porque vivo feliz Quieres verme llorar Quieres verme sufrir Pero no podrás Porque vivo feliz Y arriba las manos Arriba las manos Eso sí Eso sí Eso sí H&F Producciones Siempre con la alegría Báilate Báilate, báilate, báilate Zapatea Un pasito para allá Otrito para aquí Esos sombritos Esos sombritos Esa cabecita Y con las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Quieres verme, quieres verme Pasito para adelante Pasito para atrás Preciadita Y los increíbles Del amor